Música Usted fue siempre así, tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas que jamás voy a olvidar Usted me hizo a mí pensar, que aunque esta tarde ya lo sé Le agradezco que haya sido todo lo que fue Porque usted me hizo enfrentar, con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la quiero No quiere que lo olvide Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Pero no olvide que la espero Y no espere que lo olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque usted me hizo cambiar Porque algo en mí sembró Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó Pero no quiero ya jurar Y no quiero prometer Solo míreme a los ojos Y averigüe si cambié Yo no la quiero impresionar Ni la quiero convencer Solo présteme una tarde Y le regalo mi verdad Y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar Pero no olvide que lo espero Y no espere que lo olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó Usted siempre fue así Y tan temperamental Usted tomó mi alma Y no la cambió nunca más Siempre fue así Y ya no va a cambiar Si yo le di mi vida Ya no me olvide que yo cambié Yo no cambio más Pero no olvide que la quiero Si por usted me muero Me muero cuando ríe corazón Pero no olvide que la espero Y no espere que lo olvide Y cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz Porque algo en mí cambió Porque algo en mí sembró Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó Porque a partir de hoy Le regalo un corazón Porque usted ha tomado lo que nadie en mí domó